Hey, ¿qué tal? Esto es Fotopirata y odio los fotómetros. Sí, ya sé que el fotómetro es importante, pero esta técnica de exposición te va a ayudar a poder reconocer cuando el fotómetro se equivoque. Y como últimamente hay muchos haters, y no sé si es mercurio, retrógrado o alguna de esas cosas que la gente usa para justificar ser un hijo de puta, Tengo que aclarar que al igual que el enfoque por zona, esta técnica funciona mejor para Street Photography. Si haces, no sé, retratos, fotografía gastronómica o fotos para el Shutterstock, probablemente te convenga más usar un fotómetro. Y en el caso del que hizo esta foto, también un psicólogo. Pero si no, te voy a enseñar algo que se conoce como Sunny 16, Soleado 16, Ojímetro o como lo quieras llamar. Y es la manera en la que muchos fotógrafos de antes exponían sus fotos. Porque los fotómetros toda la vida han sido caros y ser fotógrafo nunca ha dado demasiada plata. Era eso o usar una de estas tablas que nadie entiende. Además de que la mayoría de cámaras antiguas ni siquiera tenían fotómetro. Aunque ahora resulta útil porque ya muchas de las cámaras que sí tenían fotómetro se acabaron malogrando. O usan un tipo de pila que dejaron de fabricar porque contaminaba más que el transporte público de mi país. Pero la técnica es bastante simple y te lo voy a demostrar quitándole las pilas a mi cámara para tomar fotos. Se llama soleado 16 porque en un día completamente soleado lo que tienes que hacer es poner diafragma 16 en tu lente. Y la velocidad más cercana al número de ISO que estés usando. O sea, si estás usando un rollo de ISO 400, pones 1 sobre 500. Si estás usando un rollo de ISO 200, pones 1 sobre 250. Si estás usando ISO 100, pones 1 sobre 125. Y si estás usando ISO 50, deberías reevaluar las decisiones que estás tomando en tu vida y poner 1 sobre 60. Entonces, usando el soleado 16 a 1 sobre 500 con ISO 400, la foto saldría algo así. Eso es todo, fin del video. Ok, ok, si hay más que explicar. ¿Qué pasa si no hay tanto sol? Lo que tienes que hacer es abrir un diafragma, o sea, a F11. Y tu foto debería salir algo así. Solo que mejor toma probablemente. ¿Y cómo vas a saber la diferencia entre un día soleado y otro no tan soleado? Obvio no tienes que mirar al sol. Es más fácil ver las sombras. Si hay sombras definidas, es F16. Y si el borde de las sombras es un poco difuso, usas diafragma 11. Y si casi no hay sombra, pues adivina, abres un paso a diafragma 8. Para que la foto te salga algo así. Esto es si el cielo está nublado, pero no tan oscuro como el corazón de tu ex. Porque si está nublado de verdad, o sea, como casi cualquier día del año si vives en Lima, Tienes que usar F5.6. Y la foto saldría así. Finalmente si ya estás en el ocaso, adivina que tienes que hacer. Abrir otro diafragma más a F4. Y tendrás una foto así. Este sería el cuadro completo para que le saques captura de pantalla Y después no me estés consultando por DMs en Instagram. Y si te estás preguntando qué hacer en interiores, Bueno, si es de día y hay ventanas, tienes que poner uno sobre 30. Abrir tu lente todo lo que dé y persignarte para que salga algo. Porque no hay mucho más que puedas hacer. Esa es toda la base del soleado 16. Pero hay dos principales razones por las que esta técnica funciona. La primera es que como a finales de los años 40, Crearon algo que se llama International Organization for Standardization. Por su postation. O ISO por sus siglas. Son la razón por la que cualquier rollo que encuentres, Ahora va a tener la misma escala de sensibilidad. Y no vas a tener que lidiar con el BIN alemán o la escala GOS de los soviéticos. La segunda razón por la que funciona el soleado 16, Es por la latitud de la película. Que a diferencia de tu ex, Te permite equivocarte un poco antes de mandarte a la mierda. Pero esta técnica obviamente es una aproximación. Y yo sé que ahora tenemos una app que nos dice hasta qué hora ir al baño. Pero por una vez en tu vida, Trata de no hacer lo que te dice una máquina como el fotómetro. E intenta usar el sentido común, Porque es más rápido. Por ejemplo, Si es un día soleado, Pero te metiste debajo de una sombra, No vas a usar F16. Sino F4 porque hay menos luz. Y lo contrario también aplica. Si caminaste un poco, La luz nos va a cambiar de una cuadra a otra. No es necesario que estés midiendo la luz con cada foto. Pero si aún así estás en duda, Lo mejor es sobreexponer. Porque la película tiene mucha más latitud hacia las luces, Que hacia las sombras. Y aquí viene lo interesante. También puedes usar equivalencias. Por ejemplo, Usar F4 con 1 sobre 500, Es lo mismo que usar F5.6 con 1 sobre 250. O F8 con 1 sobre 125. O F11 con... Creo que ya me entendiste. Espero. Entonces, Si te quieres poner arty y usar un diafragma abierto, Solo tienes que poner una velocidad más alta para compensar la mayor cantidad de luz que está entrando. Y este ejemplo lo voy a hacer con la digital. Porque la película sigue cara. Pero si encuentras la equivalencia, Puedes usar un diafragma abierto durante el día, Usando un ISO lo suficientemente bajo, Y si tu cámara tiene velocidades altas de obturación. Dicho esto, En Street Photography, Es mucho más fácil usar un ISO alto, Para poder tener siempre un diafragma cerrado, Con una velocidad de obturación alta. Porque esto significa que a 1 sobre 500, Puedes ser muy rápido para encuadrar, Y no tener motion blur. Y a diafragma 16, Puedes usar foco por zona más fácilmente, Y no tener que estar jugando tanto con el foco. Y si a eso le sumas un angular, Como un 35 milímetros, O un 28 milímetros, Básicamente no tienes que enfocar. Por eso es que los fotógrafos de antes, Solían forzar el 3X a ISO 1600. Así al no tener que exponer ni enfocar cada foto, Convertían a sus cámaras en una point and shoot. Cara. Aunque también sería buena idea, Que apuntes tus settings en algún lado. Porque así vas a saber, Que combinación de diafragma y velocidad usaste. Pero como con todo, Vas a necesitar práctica para perfeccionarlo. Porque si no, Nunca vas a tener fotos bien expuestas. Lo que si puedes tener, Es este polo que me mandó la gente de Focus Polo. La panza viene aparte. Tienen varios modelos de diferentes cámaras. Hasta para los enfermos que les gustan la zenith. Y volviendo al soleado 16, Voy a ser sincero. Como la película no es barata, Es mejor si practicas primero con una cámara digital. Porque así puedes ver al instante, Si la cagaste. Solo que acá te conviene su exponer, Porque una foto digital sobreexpuesta, No la recupera ni la NASA.